Aún Marín con esta información. El sector de la Policarpo, Paz García en el Progreso de Oro y una compuerta que no ha sido reparada y ha habido en las tormentas y estos vecinos cada vez que llueve y el río Ulúa y el río Pelo aumentan de su caudal pues estas colonias en su totalidad se inundan. Esto pequeño, este pequeño brazo, esta pequeña compuerta que usted está observando y las imágenes que está observando también a través de HCH Televisión Digital, usted ha observado este tipo de burbujas, esta parte es donde empieza a filtrar el agua a la colonia Policarpo, Paz García. Se viene la temporada de lluvia, se viene la temporada de estas inundaciones y a estas personas en la colonia Policarpo, Paz García pues nunca se les resolvió esta problemática. Este pedacito de compuerta que ustedes observan aquí pues sería un canal de alivio para estas colonias pero se ha convertido más bien en su vía crucis con las inundaciones. En temporada pasada nosotros ya le hemos informado sobre esta problemática que inunda la colonia Policarpo, Paz García pero en esta ocasión pues nos trasladamos donde inicia esta problemática. Al otro extremo se encuentra el río Ulúa en su cauce normal pero cuando llueve y aumenta su caudal pues estas colonias empiezan a inundar y a filtrarse el agua en los diferentes patios e incluso hasta las viviendas. Las observamos también, Kevin, si podemos mostrar que esta es una zona prácticamente fantasma y olvidada. Las personas que viven a este lugar pues han abandonado sus viviendas. Una casa abandonada por lo menos en este sector hay por lo menos 12 o 14 casas abandonadas porque cada vez que llueve este sector se inunda. Esperemos que las autoridades realmente pues puedan solucionar esta problemática exactamente en la compuerta de la Policarpo, Paz García que conecta con el río Ulúa. Con imágenes de mi compañero Kevin Mejía, retornamos a Estudios Principales. Gracias Anaún Marín. El agua siempre busca la salida. Sí, es importante que le pongan atención porque con una lluvia más fuerte ese muro puede venirse. Y puede provocar una inundación que es el principal problema de la zona norte del país muchas veces. La falta de contención o de dragados a tiempo completo en la zona norte.